Bueno, vamos a ir a pausa, Ciro, pero antes vamos hasta Puente Grande, allá está el periodista en Jalisco, Moisés Hernández, reportero de Tequiro TV. Jalisco ha estado haciendo transmisiones, justamente, Ciro, afuera del penal, a propósito de que hoy anunció el gobierno federal que cierra este penal, cierra Puente Grande, cierra este penal que es famoso porque ahí se escapó el Chapo, entre otras cosas. Bueno, hace muchísimos años, efectivamente, y siguió siendo penal federal, todavía hace muy poquito las autoridades, Ciro, mandaron algo así como a 380 reos al penal federal número 2 y a otros penales, de hecho tú lo informabas en la noche, esto hace muy muy poco tiempo, pero bueno, pues hoy lo que se anuncia es que se cierra, Moisés, algún movimiento, ¿qué es lo que ves en ese penal? Algo que digan los familiares, los administrativos, te escuchamos, Moisés, buen día. Buenos días. Estamos hablando, por lo menos hasta el momento, cuatro autobuses en los que de manera extraoficial se refiere que serán trasladados ya algunos de los presos de los reos que están formando alguna condena en este Ceferezo hacia otros centros penitenciarios en otras entidades federativas. También, pues ya hemos estado platicando con algunos familiares de algunos presos y justamente el pasado primero de julio, Ciro, se registró una fuerte movilización debido al traslado de algunos reos considerados de alta ferocidad hacia otros penales. Desde ese entonces nos comentaba la hermana de uno de los reos que ya les habían avisado sobre el cierre de las puertas de este penal que tras décadas y décadas, bueno, pues ha albergado dentro de sus celdas a integrantes de al menos de 17 grupos delincuenciales, entre los que ha destacado el Chapo Guzmán, también Hermochomo, entre otros, hoy ya se están comenzando a ver estas actividades, esta pues movilización en la que ya también de manera extraoficial conversamos con un oficial de la Policía Federal y refiere que ya se están llevando a cabo las gestiones para ya comenzar con el cierre de puertas de este penal. Es una fecha histórica en el tema de la seguridad a nivel nacional, puesto que este penal de Puente Grande es uno de los más importantes a nivel nacional. Oye, Moisés, cuando dices que se están estarían cerrando las puertas, ¿estarían cerrándolas hoy mismo? Presuntamente, Ciro, te comento que el oficial nos comentaba que hoy ya se comienzan las gestiones para ya comenzar a desalojar y ya el día de mañana posiblemente ya estarían cerradas las puertas. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, gracias, Moisés, buen día. Muy buen día, un gran saludo y un abrazo desde la capital de Sanisco. Se acabó Puente Grande. Se acabó Puente Grande, Ciro, la razón es que hemos estado intentando preguntar a la autoridad federal, ¿por qué? Bueno, pues fundamentalmente creo que lo que vamos a ver que digan en su momento las autoridades federales cuando el presidente termine sus tantos decenas de compromisos, si es que toca el tema, es austeridad. Es fundamentalmente un tema de austeridad, es un tema de inseguridad por algunos intentos que se han registrado a lo largo de los últimos meses y le ha tocado a la administración actual, pues encabezar ese tema de contrarrestar, es túneles. Entonces, evitar que los túneles que se hayan hecho cercanos al penal, pues lleguen justamente para evitar fugas de reos, dos. Y tres, pues también una revisión importante, hay una cantidad muy relevante de millones de pesos, algo así como tres mil millones de pesos que se pagan anualmente a diversos proveedores de servicios en los once penales federales, quedarán diez. Pero particularmente el de Jalisco, aparentemente, pues se experimentaba problemas muy serios en la manutención, en la proveeduría de comida y de servicios, y por ahí la intención también es cerrar esa vertiente, pues lo sabemos, de corrupción, de dispendio. Entonces, pues por inseguridad, por austeridad, y por cerrarle la puerta a un grupo de privados que estaban haciendo, pues un mal uso de los recursos. Se les pagaba, pues, y no estaban dando los servicios adecuados, el penal precisamente de Puente Grande, la cárcel allá en Jalisco, muy famosa, pues entonces cerrará sus puertas en las próximas horas, suponemos, Ciro, porque hoy, hoy queda desincorporado el sistema penitenciario federal, así informado, lo deseamos desde temprano, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se acabó Puente Grande. Se acabó Puente Grande. Se acabó Puente Grande. Hace unos años, unos siete, ocho años, se estaban construyendo penales federales. Sí. Ahora comienza, cuando se cierra uno. Se están cerrando, Ciro. Se cierra uno, por lo pronto. Aparentemente vienen más, la información que tenemos es que vienen más cambios. No sé si más cambios. ¿Y a dónde van a ir los presos federales? A otros penales, Ciro. Hay otros penales. ¿Y se caben? Uf, sí, sí, claro. De hecho, para Almoloya, Ciro, concretamente para meter a los detenidos por el caso de Ayotzinapa, se abrió un espacio, porque no había, y se mandaron a otros penales. Entonces, el doctor se apuente grande, ahora los tienen que mandar a otro lado, pero bueno. Vamos a ver.